¿Cómo han estado ejerciendo su trabajo la policía en frente de Correo? Pero si le han dado una importancia a estas elecciones anteriores, con el tema de los votos y demás, pues que se quite ahora es como que le están quitando importancia a que sucedan este tipo de cosas. Entonces yo pienso que si lo han hecho anteriormente deberían de seguir haciéndolo. Se lo han quitado porque no tenía conocimiento sobre ello, pero bueno, en las decisiones que toman los partidos políticos, pues al final ellos sabrán lo que hacen. Esto es una movida que lo que ha pasado ahora ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora ha tenido un poco más de luz verde, pero trapicheos ha habido siempre por todos lados. Lo han quitado pronto y lo apusieron muy tarde, porque a mí me llegaron noticias de esto hace mucho, mucho, mucho tiempo. Antes incluso de que se supiera casi cuándo eran las elecciones ya se sabía un poco por dónde iban las cosas. Pues me parece mal porque no debe de haber corrupción en los votos, en mi opinión. Tiene que ser algo legal y que cada uno vote sin que le tengan que pagar o por que vote a quien realmente quiere. Si no quieren votar, que no voten directamente. Me parece mal porque yo creo que la sede de Correo debería estar más protegida también por la policía, porque pienso que la corrupción es la lacra de este país y que sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Es que hayan quitado el dispositivo de policía en el tema de Correo. Me parece bien que lo hayan quitado, pero también me parece bien que lo hayan puesto, porque en el momento en que se hace algo ilegal... Ven, agredir a su integridad física o lo que sea, pues veo perfectamente que para eso está la policía, para dar seguridad. Pues me parece regular, puesto que yo creo que una medida es necesaria para evitar lo que ha estado sucediendo, del tema de los votos por Correo, y pienso que deberían tomar otro tipo de medidas para evitar este tipo de situaciones. Lo veo muy mal porque así por lo menos controlan un poco, pero es que ahora sí pueden votar todo el mundo. Hombre, si no ya se ha votado hasta las próximas elecciones, que haya los votos me parece bien, ¿no? Porque era una cosa que no... que para lo del voto de por Correo sí, porque se parecía que iba a hacer ahora, pero para las elecciones generales no creo yo que pase lo mismo que ha pasado. Pues ahora, en estos momentos, un poquito mal, la verdad, porque creo que la cosa está un poquito... Está un poco desconectado, pero no, porque no estoy aquí, estoy en Sevilla, pero creo que la situación que se ha vivido últimamente, pues creo que no es la decisión más correcta. Más mal que lo quiten, que he terminado ya las elecciones. Más mal que lo quiten, supongo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Carlos. ¿Qué le parece que hayan quitado el dispositivo policial en la sede de Correo? ¿En Melilla? Pues aquí en Melilla va a ser que no. Mejor que tenga, por lo menos, segurata. Policía aquí se queda muy feo. Mejor una seguridad como los seguratas. ¿Y qué le parece la huelga de médicos que hay en la ciudad? ¿Le repercute a usted directamente o a algún familiar? No. Directamente me da igual, sinceramente. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada. Me opino que me parece muy bien que esté la policía y que controle el tema de los votos, porque entonces estamos todos vendidos, ¿no? Si coge y la gente compra los votos, pues entonces ¿de qué sirve el ciudadano que vaya, el que realmente vaya? Entonces me parece muy bien. Y para las nacionales, ¿qué vuelve a estar la policía ahí? Pues, a ver, me imagino que si en estas municipales hizo falta, me imagino que para las siguientes debería mantenerse, supuesto que van a ser en cuanto a dos meses, yo personalmente creo que habría que mantenerlo, no creo que vaya a cambiar las circunstancias de aquí a dos meses, en mi opinión personal. Mal, muy mal, tendría que seguir estando, porque según qué barrios seguirán robando, seguirán haciendo esto. Mejor que esté para que haya más seguridad contra más seguridad, más tranquilidad. Es así, siempre. ¡Gracias!